¡Alegria chico yo! ¡Es fúchido verano! ¡EU! ¡Falar portugués! ¡Yo soy de Brasil! ¡Por eso jogo un balón! ¡Yo fúchibol! ¡EU Macarena! ¡Ah, WTF! ¡EU Macarena! ¡Por favor! ¡Llamaré a la policía! Mejor vamos con el Dreamleague Soccer ¿no? ¡Bienvenidos a mi canalcinos! ¡EU ser Papi Edson! ¡EU traer contenido Dreamleague Soccer! ¡EU con la selección de Brasil! ¡No! Tal vez muchos no me entenderán porque bueno, yo falo portugués y ustedes españoli. En esta ocasión y vamos a jugar en cuartos de final contra Perú. Pero ser muy obvio que Brasil va a ganar porque 5 campeones de Copa del Mundo, tenemos al Rey Pelé ¡Nosotros! ¡Vocés! ¡Canarinas! ¡El Coutinho! y Vinicius! ¡Oh my God! Antes de continuar con este video, eh... os invito a que... denle like a este video, eh... comentar, compartir, suscribirse... ¡EU ser Chipego! ¡Que ofertón! ¡EU ser Chipego! ¡EU! ¡EU ser Chipego! ¡Nosa! ¡Nosa! ¡Así vos se imata! ¡Au! ¡Sou Chipego! ¡Au! ¡Sou Chipego! ¡EU! ¡Tututun! 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 ¡EU! ¡EU Samba en sangre! ¡EU Samba... ¡Es my vida! ¡EU! ¡Canarinas! ¡EU Brasil! ¡EU Ronaldinho! No sé qué estoy hablando, pero sé que estoy sonando como un tonto. ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! ¡Eso es verdad! Como pueden ver, mis amigos, tenemos un partidazo por los cuartos de final de la Copa Internacional de Dream League Soccer. Brasil se enfrentará a Perú. Nos vamos a enfrentar a uno a Perú muy difícil, pero bueno, nos vamos ahora mismo a traspasos. Tengo a Isco, Sirigú, Giroud por ahí, Vallejo... No me interesa ninguno. Lo que sí quiero que vean es mi alineación. Ahí está. Estamos con varios brasileros. Gabriel Jesús, David Nérez, Fabiño, Neymar, Marquinhos... Alexandro por ahí. Tenemos muchos brasileros. Vamos a ver ahora los cuartos de final. ¿Quiénes van a jugar? Bélgica juega contra Suecia. Francia juega contra Italia. España contra Dinamarca. Todos, todos europeos. Con la única excepción de que Brasil de Sudamérica se va a enfrentar a Perú también de Sudamérica. Sin nada más que decir. Lo lamento, hermanos peruanos, pero el día de hoy los voy a eliminar. ¡No creo! Sean todos ustedes bienvenidos a este partido de los cuartos de final. Brasil versus Perú. Ahí está River. Digo, digo Perú. Y ahí está la selección de Brasil. La selección Eucanarreña. Ahí está mi alineación. Que está un poco más decente. No estoy con puros jugadores legendarios como siempre suelo estarlo. Ahora vamos a ver a Perú quiénes tiene. Ruy Díaz, Farfán, Tapia, Cueva, Aquino Carrillo. Uy, uy, uy. Tiene buenos jugadores. Ahí sale Aquino para Perú. Lo tiene Tapia. Atención con Neymar. Voy a quitar a Neymar. Lo va a quitar. Neymar, no, no, no. Ey, ey, cuidado. Vamos, vamos. Bueno, Messi. Que pase para Cristiano. Que pase para Cristiano. Y lo tiene ahí Cristiano. Y lo tiene Cristiano. Pasa para Gabriel Jesús. ¡No! ¿Cómo fue que fallaste esto, Gabriel Jesús? Cristiano te dio el gol en tus pies. Lo tenía ahí y... Miren para... No, 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 no. Soy un tonto. What the fucker. Ahí lo tiene Trauco. Tras de él va Messi. Atención, Messi. Siempre Messi. Qué linda Messi. Por favor, que pase para Gabriel Jesús. Vámonos. Vámonos. Vámonos, Cristiano. Ahora, definilo tú. Cristiano, definilo tú. No pases. No pases, Cristiano. ¡Vamos! Sí, Cristiano. La clave era en que no pases y lo definas tú como todo un crack eres. Miren qué pase le ha puesto Gabriel Jesús. El mismo que le falló el anterior gol. Y Cristiano de zurda al ángulo. ¡Vamos! Toca para Messi. Vamos, Messi. Qué lindo Messi. Qué lindo centro de Messi para... Ahí no. Ahí no. ¡Uy! Por poquito. Por poquito ese tiro, amigos. Miren, miren el pase de Messi. Qué pase perfecto engancha ahí. De zurda pone pase perfecto para Gabriel Jesús. Y Gabriel Jesús está mal. No la mete ninguna. Ahí va a sacar el corner, el crack de Messi. Creo que sí. ¿Y? ¿Ronaldo? No, qué feo corner. Qué feo. Y menos mal que acabó el primer tiempo. Lo lamento, pero Gabriel Jesús está jugando muy, pero muy mal. Voy a llevar a Neymar como delantero y como medio centro ofensivo va a jugar Kylian Mbappé. Saca Ronaldo para Kylian. Este para Jamesito. Atención, lo tiene ahí David Neres. Vamos, Neres. Lindo pase para Mbappé. Y ahora sí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, Neymar? Mbappé lo ha perdido, pero lo ha recuperado. Qué pase para Cristiano. Y ahora sí. Ahora sí. Qué pase para Neymar. ¡No! ¡No! ¡No se pudo! ¡No! A ver, a ver. ¿Qué pasó? Ahí lo tiene Fabinho. Atención. Qué lindo pase para David Neres. Y cuidado. Y cuidado. Neymar. ¡No! ¡Neymar! ¡Para afuera! Así como el DT está molesto, también soy molesto yo. Mira que David Neres le ha puesto un pase perfecto. Neymar se da la vuelta y... ¡Solito, Neymar! ¡Solito y para afuera! Ahí lo tiene Cristiano. Toca para Kylian Mbappé. Vamos, Mbappé. Buen pase para Neymar. ¡Buena, Neymar! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Perfecto! ¡Miren, miren, miren, miren! ¡Roja para Neymar! ¿Por qué? ¿Qué? ¡Roja para mi estrella! No, no me lo creo. Ahí se avanza Carrillo. Tras del Alexandro. Falta. Todo falta. Tiro libre para Perú. Lo sacan, lo sacan y... Y... Vamos. Vamos, Neres. Perfecto. A la contra, Neres. Vamos a la contra, crack. A la contra. Pasa para Cristiano y Cristiano es un crack. Cristiano es un crack. Cristiano para James. Muy bien. Este es el gol. Algo me dice que este es el gol, cracks. Este es el gol. Bueno, no, este. No. Cuidado. Cuidado. Vale, 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 Van Dijk. Lindo, pase. Cristiano parece estar solo. Cristiano parece estar solo, pero ahí está Marquinhos. Y ahora sí. Checate esto. Checate esto. Lindo. Uy, pelo y para afuera. Por poquito. Mira nada más. Pasan ahí a Messi. Messi de derecha, creo. Ah, no. De zurda saca el centro. Cristiano lo remata, pero al palo y para afuera. Atentos que se va a acabar el partido. Se va a acabar. Se va a acabar. Por favor, que se acabe. Que se acabe. Por... Sí. Sí. Terminó el partido, señores. Brasil avanza a la semifinal. Vencimos en los cuartos a la selección de Perú. Y la figura del partido, obviamente, Cristiano Ronaldo por su gol. Ojo que ahí vemos también que Neymar ha salido con roja y eso me duele muchísimo. Ahora sí, mis cracks. Como pueden ver, jugamos contra la selección de España. La semifinal. La España de Sergio Ramos por ahí. Carvajal, Rodri, Busquets, Isco. Perdón. Recuerden que España estaba en nuestro grupo. No recuerdo cuánto le hemos ganado, pero de que le hemos ganado, le hemos ganado a España. Así que nos volvemos a enfrentar. Voy a ir a traspasos para ver qué tengo por ahí. Alisson, Bonucci, Albiol, Witzel. Ok. Me interesa mucho Alisson porque es un portero brasilero. Ya he dicho a todo brasilero, vamos a ficharlo. Pagamos casi dos mil monedas. Y Alisson Becker, ahora sí se viene a la selección de Brasil, señores. Ahí está nuestro porterazo que ahora pues va a ser titular. Luego no hay ningún brasilero, así que nos vamos para atrás. Nos vamos a ir a mi club. Y vamos a ver también quién es la otra semifinal. Uf, 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 uf. Francia versus Bélgica. Si ganamos a la selección de España en semifinal, nos podemos enfrentar en una final o a Francia o a Bélgica. Qué duelo. Me voy ahora para mi equipo porque Neymar va a salir. A ver, va a ingresar Messi por ese lado. Y por este extremo lo sacamos a Neymar. Va a entrar Mbappé porque tiene mucha velocidad. Alisson va a entrar en reemplazo de Oblak. Oblak, pero Alisson pues es brasilero, va a ingresar. En gol lo canté, por qué no, en reemplazo de James Rodríguez. Y de momento yo lo veo bien así. Ah, para, 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 para. Vamos a aumentar con potenciador a Gabriel Jesús para que tenga más media. Tiene 82. Ahora llegará a tener 84, 85. 85 de media. Lo mismo haremos con David Neres que tiene muy baja la media, 78. Pero ahora va a tener pues con los potenciadores 81 si no me equivoco. Ahí está, 79, 80. 81 David Neres. Muy bien. De una vez vámonos a jugar esta semifinal de la Copa Internacional de Dreamleague Soccer. Brasil versus... Para, para, para. ¿Qué estoy viendo? ¿Envapé capitán? No, 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 no. Voy a cambiar de capitán. Estamos en roles y ya que el capitán pues no, no puede ser Neymar porque no está. El capitán va a ser Marquinhos, ¿ok? Ahí lo veo muy bien. Tirador de penalti, Cristiano. Y tirador de tiros libres, Messi. Todo muy bien equilibrado. Ahora sí, mis amigos, sean todos ustedes bienvenidos a otra semifinal de esta Copa Internacional. Ahí están ingresando la selección de España. Que va a jugar contra la selección de Brasil. Ahí vamos a ver la elección de España. Isco, Paco Alcácer, Asensio, Busqued, Parejo, Sergio Ramos. Oye, ahí tienen buenos jugadores. Y la selección de Brasil pues que legendario solo tengo dos. Ronaldo Mbappé y bueno ahí en Golocanté casi, casi a punto de ser legendario. Saca Ronaldo para en Golocanté. En Golocanté sí parece de Brasil, ¿eh? Lo tiene ahí Marquinhos. Vamos Marquinhos, qué buena. Qué buen pase Marquinhos para Ronaldo. Gabriel Jesús, espero que esta vez estés encendido. Espero que esta vez estés encendido. Y... ¡No! Lo que has fallado Gabriel Jesús. ¿Qué te pasó? Miren el pase que le ha puesto Ronaldo para Gabriel. Ahí se avanzaba solo, solo, solo. Y... Pa' fuera. Jordi, Jordi. Buena, buena Cristiano. Buena mi comandante. Ahí está Messi. Messi, qué mal pase. Qué mal pase de Messi. Messi no está encendido. Cuidado, en Golocanté. Vamos. Con falta. Y todavía me sacan a María. ¡Madre vida! Kilian toca para el Cristianito. Cristiano que lo pierde. Sí, lo pierde, pero lo recupera Van Dijk. Muy bien. Vamos Marquinhos, que pase. Que... Ahora sí. Ahora sí. Solito. Ronaldo solito. Este no falla. Este no falla. Sí, señores. Otra vez mi salvador Cristiano Ronaldo. Que hace un rematazo perfecto. Palo y pa' dentro, señores. Qué cabezazos de Gabriel Jesús que está muy bien asistiendo. Ahí está Ronaldo. Ronaldo. Otra vez de zurda y vamos. Buen gol. Ahí está Ronaldo. Toca para Messi. Vamos Messi. Va... Messi. Ahí lo tiene Faviño. Lindo pase para Cristianito. Vamos Cristiano. Cristiano, por favor, crack. Cristiano, por favor. Le estás perdiendo muchos balones. Buena recuperación en Golocanté. Toca para Alexandro. Lo tiene Gabriel Jesús. Vamos. Vamos Messi. Vamos Messi. Vamos Messi. Tomatele esa. Sombrerito de Messi, señores. El número 30 en la selección de Brasil. Como lo es en el Paris Saint Germain. Van a ver qué golazo. Qué pase de Mbappé. Era Mbappé, ¿no? Ah, no. Gabriel Jesús el que ha asistido otra vez para Messi. Este de sombrerito. Vamos, crack. Ok. Voy a meter a Pogba en reemplazo de Fabiño. Porque bueno, Pogba también parece brasilero. Oye, eso es un insulto para mí. Ahí lo tiene Pogba. Toca para en Golocanté. Vamos, Kanté. Vamos, Kanté. Madre mía, Kanté. Eh, 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 eh. Tarjetita. Roja, señores, para Carvajal del Madrid. Ahí de la selección española. Qué barrida que se ha metido. Y mira, mira, mira que le toca a Messi. Mira que le toca a Messi. No, no. Este es para Messi y gol. No hay que dudar de Messi. No hay que dudar de Messi. Qué golazo. Oh. Qué golazo de Messi. No. Este tiro libre me va a dar el pase a la final definitivamente. Qué golazo de Messi. La pulga se ha lucido. Espectacular. Ahí está en Golocanté. Toquecito para David Neres. Neres, qué buen pase para Gabriel Jesús. Y... Pero, no, no. Vale, vale. Autopase. Autopase, señores. Jesús. ¿Eso era centro o qué? Ahí lo recupera Virgil van Dijk. Qué buen pase para Pogba. Qué buen pase para Kylian. Y mira, mira Kylian. Mira aquí. Kylian, Kylian. No. Qué feo pase Kylian. Final del partido, mis amigos. La selección de Brasil derrota 3 a 0 España. Y con esto avanzamos a la final. Y la figura del partido es nada más y nada menos que Messi, que se ha mandado un doblete. Messi. Siempre Messi. Y como pueden ver ahora, mis cracks, jugaremos la final de la Copa Internacional contra la selección de Francia. Una Francia que por ahí tiene a Lloris, Hernández, Sumtiti, Baran, Pavard. En el medio campo, Lemar. En Golocanté, Griezmann. Pogba en la delantera tiene a Giroud, Mbappé. Una selección complicada. Pero bueno, nos vamos ahora mismo a traspasos y podemos ver que tenemos a Perisic, Sterling, Aurier, David Luiz. Oye, mira que me cuesta más de mil monedas, pero dije, todo brasilero se viene a mi selección. Así que David Luiz, aceptado, señores. Ok, quiero ver cuánto ha ganado la selección de Francia a Bélgica. Dos a dos. Ah, lo ha ganado por penaltis. Ah, qué fácil. Ok, ahora nos encontramos en nuestra alineación. Y voy a sacar a Virgil van Dijk para que ingrese ahí David Luiz. Y bueno, Marquinhos va a ser central David Luiz por este extremo. Mira que ya mis jugadores prácticamente están con medias bajas. Pero bueno, vamos a hacer lo que se puede. Mbappé va a ir por el centro porque Messi va a ir como extremo. Y Mbappé va a salir para que ingrese ahí Neymar Jr. También va a ingresar Pogba en reemplazo de Golocanté. Y de momento, esta es mi alineación. Ahora estamos otra vez en roles. Y Neymar vuelve a ser capitán, vuelve a ser pateador de penaltis y también de lanzamientos de falta. Ok, ok. Sin nada más que decir Brasil vs Francia. Épica final de esta Copa Internacional. Vamos a darle. Ahí ya van a ingresar los equipos, señores. Bueno, mejor dicho, las selecciones al terreno de juego. Vemos ahí ambas selecciones ingresando juntos por el torneo de la Copa Internacional. Está Brasil. También vamos a ver la selección de Francia, obviamente, pero no se ve de momento. Bueno, vamos a ver la alineación de Brasil. Mira que tengo solamente tres legendarios esta vez. Pogba, Neymar, Ronaldo. Incorporación nuevo, David Luiz. Y la selección de Francia. Griezmann, Mbappé, Leymar, Giroud, Kanté, Pogba, Untiti, Baran, Pavare. Tengo miedo. ¡Tengo miedo! Y empieza la final, mis amigos. Pogba toca para Fabinho. Ahí lo tiene David Luiz, el recién integrante de la selección. Bueno, ¿qué pasa de David Luiz? ¿Qué pasa de David Luiz? ¡Sí! ¿Quién más si no es Cristiano Ronaldo? ¡Qué remate! Posty para adentro. Pero el pase ahí, el abrazo con David Luiz. Mira, el pase de David Luiz de nuestro Bob Patiño. Increíble, señores. Y ahí está Cristiano. Cristiano, remata ahí. Vamos. Posty, gol. ¡Golazo! Ahí saca a Alexandro. Haremos algo, cracks. Voy a hacer algo muy, muy épico. En esta final, si Francia me mete al menos un gol, elimino por cada gol cinco jugadores de mi plantilla. ¿Ok? Voy a eliminar cinco plantillas. ¡Cinco plantillas! Cinco jugadores de mi plantilla si Francia me hace un gol. O sea, si me hace dos goles, pues elimino diez. Batman, mira el tamaño de esas bolas. Ahí lo tiene Grisou. Grisou toca para... Eh... Lemar. No sé para quién, pero buena recuperación. No, no, no. Lemar. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Me ha asustado, amigos. Me ha asustado. ¿Eso te gustó, amiguito? Saca a Adison Becker en largo. ¿Lo tiene Cristiano? Sí. Toca para Gabriel Jesús. Ahora lo tiene Paul Pogba. Paul Pogba pierde con Mbappé. No, no, no. Cuidado. Cuidado. Giroud toca para atrás para Lucas Hernández. Hernández toca para... Para nadie. Alexandro para Pogba. Vamos, Pogba. Qué buena. Qué buena, crack. Y lo tiene Cristiano. Vamos. Neymar. Vale, Neymar. Neymar y su yoga bonito. Neymar y su yoga bonito. Neymar. En la final. ¡No! A Neymar no se le puede dar. Nadie quiere que Neymar haga su gol. Neymar. Ahora sí, señores. Ahora sí. Neymar al fin convierte un golazo en la final. Con su selección ahí está celebrándolo. Mira que Pavard lo pierde ahí con no sé quién. Y tocan para Neymar. Y Neymar de zurda pues manda ese rematazo perfecto. Y vamos que se puede. Vamos, Cristiano. Llegas, Cristiano. Llegas, lo quitas, lo quitas. Sí. 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 Qué golazo. Se ha lucido Gabriel Jesús con este gol. Tanto que fallaba. Tanto que le reclamamos. Pero mira qué volea y qué golazo. Ahí se avanza Pogba. Ey, ey, ey. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado, señores. Lo tiene Kilian. Vamos. Buena. Qué lindo. Qué lindo, señores. Y mira esta contra. Gabriel Jesús. Chécate esto. Vamos. No, no. Varane lo quita. Se avanza Giroud tras del Pogba. Ey, 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 ey. No. No, cuidado. Sin falta. Pero, pero fue sin falta. Lo he quitado limpiamente. Y todavía roja. No me lo creo, señores. No, 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 no. No. Fue limpio. Pero bueno. Me voy a ese lado. Si convierte este gol Giroud, elimino cinco jugadores. No me queda de otra, cracks. Qué suavito ha pateado. Qué bien me ha engañado. Y bueno. Mira Giroud con su grita. Buena, buena, crack. Pero ahora Papietson borrará cinco jugadores. Lo tiene Paul Pogba. Lindo. Pase para Gabriel. Vamos, Gabriel. Qué lindo. Qué lindo. Qué lindo, por favor. Qué golazo de Brasil. Inició marcando el primer gol Cristiano. Y lo va a terminar haciendo de igual manera. Qué centro de Alexandro. Cabezazo de Cristiano. Cuatro a uno. Y se acabó esta final, amigos. Ahí está Alisson, portero de Brasil. Nuestra selección se corona campeona de esta Copa Internacional. Vamos, cracks. Vamos. Que sí se pudo. La figura es Cristiano Ronaldo con su doblete. Ahora jugamos Liga de las Estreas. Pues ya es por continentes, ¿no? Pero ustedes saben que nosotros escogemos una selección. Así que comenten ahora mismo qué selección somos para el próximo capítulo del Dreamleague Soccer. Bueno, dije que íbamos a despedir cinco jugadores por cada gol que me hacían. Y en la final me hicieron un gol de penaltis que vamos a despedir a cinco, ¿ok? El primero que voy a despedir, lo lamento, lo lamento, Marcus Rashford, ¿ok? Lo despedimos. Adiós, Rashford. Primer jugador. Segundo jugador va a ser el coreanito, Hugh Mingsong. Lo lamento mucho. Chao, crack. Vamos a despedir ahora a algún legendario, ¿ok? Algún legendario que me encantaría despedir. A ver, voy a despedir a Neres porque no lo voy a necesitar ya que voy a cambiarme de equipo. Ya van tres. Legendario. Voy a despedir. Si no soy un legendario. Voy por... Uf, uf, uf. Está muy complicado, pero voy por Sergio Ramos. Lo lamento mucho, pero te voy a despedir. Adiós, Sergio Ramos. Ya vamos cuatro despedidos. Y vamos a despedir también a Cavani. Sí, lo lamento mucho. Cavani también se va, amigos. Hemos despedido cinco jugadores. Ok, mis amigos, no se olviden dejar su hermoso like si les ha gustado este video. También suscríbanse ahora mismo activando la campanita de notificaciones que es gratis solo por hoy. Les recuerdo también que tienen que dejar qué selección somos para el próximo capítulo del Dreamleague Soccer. Por ahí, pues, selecciones que me faltan, ¿no? Por ejemplo, ya he jugado con Francia. Ya jugué, pues, con Argentina, creo. Con México, creo que no jugué. Bueno, bueno, jugué ya modos carrera. Algún país con el cual no haya jugado mucho el Dreamleague Soccer, los turnos internacionales. Por ahí puede ser con Colombia, igual creo que ya jugué. Por ahí, no sé, Estados Unidos. Por ahí, Italia. Por ahí también, qué sé yo, Suecia. Paraguay. España. Creo que con España nunca jugué. No sé, las que quieran, déjenme aquí abajo en comentarios. Ahora sí, conmigo será hasta un próximo vídeo. Recuerden portarse muy bien y hacer todas sus tareitas. ¡Chao, mis cracks!